El gobierno de Estados Unidos tiene en revisión al menos 20.000 solicitudes de parol humanitario de nicaragüenses, reveló la cadena estadounidense CBS News, que tuvo acceso a documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que unos 19.000 nicaragüenses ya han entrado legalmente a Estados Unidos a través de ese programa migratorio entre enero y abril del 2023. Según un análisis del medio cubano El Toque, los nicaragüenses tienen el mayor porcentaje de aprobación del parol con el 95%, mientras que el cubano es de apenas el 6.3%, de los haitianos un 6.7% y de los venezolanos el 38.3%. En total, las autoridades de migración han recibido 1.5 millones de peticiones de parol durante los primeros cuatro meses de vigencia del programa migratorio. Lea los detalles en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. Los templos católicos no cerrarán por el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en Nicaragua. Sin embargo, la medida ilegal del régimen está provocando un estrés financiero en las parroquias del país, que han comenzado a suspender algunos proyectos de infraestructura, retener el pago de los docentes de colegios católicos y, en algunos casos, despedir a colaboradores. Los templos católicos ahora solo cuentan con las ofrendas que da la feligresía, ya que con las cuentas bancarias cerradas, no pueden recibir, según feligreses consultados, el apoyo directo de familias que respaldan la labor evangelística. La ofrenda es la principal fuente de financiamiento de las parroquias en casi todo el país, dijeron a Confidencial dos sacerdotes exiliados que pidieron el anonimato. De esa forma, las iglesias pueden sostenerse, aunque no cuenten con los depósitos bancarios que la policía orteguista bloqueó desde el viernes 26 de mayo bajo una supuesta investigación por lavado de dinero. La policía del régimen secuestró la noche del viernes 2 de junio al matagalpino Fraylin Moreno Ponce, denunciaron en redes sociales Ciudadanos y plataformas opositoras. En los últimos días, Moreno Ponce pidió en su página de Facebook orar por el obispo encarcelado Monseñor Rolando Álvarez y demás sacerdotes presos de la dictadura. Moreno Ponce era miembro de la pastoral juvenil diosesana de ese departamento. La investigadora nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina publicó en su página en Facebook que Moreno Ponce es un laico católico comprometido con su iglesia. Ha pertenecido a varios grupos laicales y recientemente exigía respeto y justicia para la iglesia católica en sus redes sociales. Nueve indígenas misquitos nicaragüenses, siete adultos y dos niños, están retenidos desde la noche del sábado en el puesto fronterizo de los chiles en Costa Rica, luego de solicitar asilo a las autoridades migratorias costarricenses, denunció la Asociación Intercultural de Derechos Humanos. Según esta organización, los nueve indígenas provienen de la zona de Guaspán en la costa caribe norte de Nicaragua y se movilizaron hacia Costa Rica por la desprotección estatal que sufren ante la invasión de colonos armados a sus comunidades. Los oficiales de migración y extranjería de Costa Rica impidieron el paso de los ciudadanos porque no entienden el idioma misquito y ninguno de los indígenas habla español. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos el más reciente episodio de las noticias satíricas en Fuera de Broma, titulado La Humillación Solidaria a Halles Levens, Daniel Ortega el limosnero y la nueva Cruz Blanca. No estamos pidiendo limosna. En el mismo acto que presumieron una limosna rusa, en la entrega de 150 unidades de transporte. ¿Han donado? ¿La parte del transporte? ¡Hijo de p***! ¡Ya dejen de joder! Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.